Mirada yo lo puedo ver, te mata mi estilo y eso yo lo sé Me rompí la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting deeper, I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you